Bueno, vamos con el segundo vídeo del día, hoy sábado 30 de septiembre, con bastantes cuestiones de comentario. Tenemos que empezar hablando del Partido Socialista, que ha realizado hoy un acto político Pedro Sánchez en Sevilla. Por cierto, he leído en OK Diario que el PSOE ha echado de forma violenta de ese mitin de Pedro Sánchez a gente que había ido con una bandera de España, con la bandera de nuestro país, que se ve que en los mítines del Partido Socialista no se puede sacar eso. Y bueno, digamos que este es un poco el nivel, lo podéis leer en OK Diario, que han entrevistado a esas personas, que como digo han sido expulsadas violentamente, porque claro, uy, ¿cómo es posible sacar la bandera de España en tu país? No, por favor, que eso es muy fascista de extrema derecha. Pero bueno, Pedro Sánchez, algunos mensajes que ha lanzado en ese mitin político. En primer lugar, que gracias al progreso, que gracias al PSOE se ha conseguido frenar el avance de la ultraderecha, evidentemente haciendo referencia a Vox. Yo lo que he dicho muchas veces, sobre todo en directo, ojalá llegue el día de que tengamos en España, pues una ultraderecha de verdad que sin duda alguno lo va a flipar. Y bueno, hay que decirle simplemente al PSOE, ya que se ha congratulado Pedro Sánchez de haber frenado al fascismo y a la peligrosa extrema derecha, que ya sabéis que aunque mucha gente no lo crea, Vox está mejor que nunca. Nunca se había tenido tanto poder municipal, nunca se había tenido tanto poder autonómico, por cierto, más poder autonómico que el propio PSOE, más poder en capitales de provincia, es decir, a nivel municipal, que el Partido Socialista, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hombre, yo creo que Pedro Sánchez tampoco puede sacar, sinceramente, mucho pecho. Y bueno, Pedro Sánchez diciendo, no, Abascal fuera, Abascal fuera, que es muy malo, es necesario un gobierno progresista. Y ya sabéis que cuando Pedro Sánchez hace referencia a esa palabra, ¿no?, progresista, incluye a la extrema derecha, racista y xenófoba catalana de Junts, a la extrema derecha, racista y xenófoba vasca del PNV, etcétera, etcétera. Pero bueno, es el maravilloso gobierno del progreso, ya sabéis que progresistas ha progreso lo que carterista a cartera. Es exactamente lo mismo. Y bueno, pues Pedro Sánchez, ¿no?, también diciendo, pues, que España va a ser faro de libertades, va a ser faro de derechos, gracias al Partido Socialista, contra esa malvada extrema derecha, ¿no?, contra Vox, que quiere acabar con derechos y libertades, ¿no? Dice Pedro Sánchez que no, bueno, que gracias al PSOE tenemos muchos derechos y libertades. Y yo me echo aquí una lista de derechos que tenemos gracias al PSOE. Por ejemplo, el derecho a la vida, ¡ay, no!, si el Partido Socialista está con la cultura de la muerte, del aborto y la eutanasia. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, ¡ay, no!, si el Partido Socialista está con los ocupas. Por ejemplo, el derecho a estudiar en español en España, ¡ay, no!, si el Partido Socialista está en contra de ese derecho básico constitucional. Por ejemplo, el derecho a poder circular con tu propio coche por las ciudades. ¡Ay, no!, que el Partido Socialista, y también el Partido Popular, por cierto, en las ciudades en las que gobiernan, quieren ahí esas ridículas zonas de bajas emisiones que te impidan circular con tu propio coche. A ver, ¿qué libertades? ¿Tener libertad económica con estos datos de paro, estos datos de inflación, pérdida de poder adquisitivo, caída de salarios y aumento de precios? A ver, ¿qué derechos? El derecho a trabajar, el derecho a poder emprender, montar un negocio, pero si tenemos un clima fiscal, jurídico y económico nefasto, precisamente para que a veces haya más paro, más subvenciones, más paguitas, más parásitos para poder comprar votos y voluntades, que es lo único que sabe hacer el Partido Socialista. Pero, ¿qué derechos y qué libertades con el PSOE? A ver, ¿el qué? El poder decir que soy un transespecie no binario. Ese es el derecho que garantiza el Partido Socialista. ¡Qué puñetera vergüenza! ¡Qué lamentable y qué ridículo! Y una vez más también, por supuesto, el PSOE diciendo que Vox es muy malo porque vemos ahí a los ultraderechistas que acosan a dirigentes políticos, haciendo referencia a ese episodio que ocurrió ayer en el AVE Valladolid-Madrid con Óscar Puente, que se ha quejado, por cierto, en Twitter, pero vamos, lo que he dicho ya en el primer vídeo del día. Por supuesto que los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a preguntar a sus dirigentes políticos, que no olvidemos, están ahí puestos porque la gente los vota y, por supuesto, que, oye, si un ciudadano te pregunta cualquier cosa, el dirigente político está obligado a responder, ya que el Partido Socialista se niega a responder las preguntas de los medios de comunicación que no son panfletos lameculos del PSOE en el Congreso, pues, oye, los ciudadanos tendrán que preguntar a los dirigentes sociátal y ellos, evidentemente, tienen la obligación de responder. Y, por cierto, se llama jarabe democrático, que, claro, cuando ellos lo hacen no pasa nada, pero si ellos reciben un poquito de jarabe democrático ya no, se indignan mucho en redes sociales, hablan de la ultraderecha de Vox y de los españoles que acosan y que son muy malos malísimos, ¿no? Bueno, este, como digo, es el nivel del Partido Socialista que más vergüenza ajena no pueden dar, pero, vamos, yo creo que hay que lanzar un mensaje que lo lanzamos casi todos los días, sobre todo en periodo de campaña. En el caso de que tengamos suerte y haya repetición de elecciones, el próximo 14 de enero hay que militar en el patriotismo. Todos es fundamental militar en el patriotismo, en la calle, en el trabajo, con los vecinos, con la familia, en el día a día, porque hay que sacar los mejores resultados posibles, porque es lo que le jode al PSOE. Se ven los gobiernos municipales, se ven los gobiernos autonómicos. Cuanto más porcentaje de voto tenga Vox, más opciones de cambiar las políticas, más opciones de darle la vuelta a las políticas en España, como si fuera esto un calcetín, porque, sinceramente, nos vamos completamente a la deriva. Y si el PSOE está tan nervioso con la extrema derecha, con Abascal, con el acoso, con Vox, quiere decir que, por supuesto, vamos por muy buen camino. Por cierto, precisamente hablando, ¿no?, de si vamos a tener, a ver si hay suerte, y hay elecciones el próximo 14 de enero, la próxima semana, que tenemos nueva ronda de consultas con el jefe del Estado. Ya sabéis el argumento que siempre he repetido, no me importa volver a hacerlo, porque Pedro Sánchez nunca debería de ir a una investidura, por la sencilla razón de que los socios de Pedro Sánchez, PNV, Esquerra, Bildu y Junts, no van a la ronda de consultas, por lo tanto, Pedro Sánchez nunca podrá acreditar más apoyos que Feijó, que tiene el apoyo acreditado, según ha quedado demostrado en esta primera investidura, de Vox, Coalición Canaria y UPN, son más apoyos acreditados que Pedro Sánchez, que solamente va a poder acreditar los apoyos del PSOE, y de sumar, porque, repito, los socios, golpistas, etarras, separatistas, ultraizquierdistas, no van a la ronda de consultas, por tanto, si hemos tenido una primera investidura de Feijó, porque tradicionalmente, el que gana las elecciones, salvo que renuncie voluntariamente, siempre va a la investidura, Feijó ha tenido su oportunidad, ahora en esta segunda ronda de contactos, deberé de ir a la investidura, quien más apoyos acreditados tenga. ¿Y quién es? Pues Feijó, pues sí, habría que darle una nueva oportunidad a Feijó, pues en este caso, a finales de octubre, y si no ya, automáticamente disolver las cámaras, e irnos a elecciones el 14 de enero, porque Pedro Sánchez, por esa sencilla razón, de que sus socios no van a la ronda de consultas, no debería ir a una investidura, aparte de que, evidentemente, es de cajón, de madera de pino, que si te lleva un candidato a una investidura, un proyecto de romper España, de amnistías, que son claramente inconstitucionales, de eliminar hechos delictivos pasados, pues, por supuesto, tú jamás deberías de asignar a esa persona como candidato, pero es que, encima, si tampoco van los socios de gobierno, pues, evidentemente, nunca debería ir de esa persona a una investidura. Eso es, por supuesto, en la teoría, luego ya en la práctica, veremos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, probablemente, pues, Pedro Sánchez vaya a la investidura, sinceramente, tengo cero esperanza de que eso no ocurra, y en el caso de que, al final, tengamos un gobierno, por la razón que sea, y no vayamos a elecciones, que ya sabéis que yo lo veo 50-50, 50% opciones de gobierno, 50% opciones de elecciones, hay que ser conscientes de que hay que hacer, o habría que hacer una oposición absoluta a este gobierno, en la calle, en los tribunales, por supuesto, en el Congreso, saber que será un gobierno débil, al fin y al cabo, si el Partido Popular no hace el gilipollas, tener mayoría absoluta en el Senado, por supuesto, es importante, todos los contrapesos autonómicos y municipales, porque el Partido Socialista no tiene prácticamente poder territorial, también, por supuesto, es muy importante, y ya sabéis que hay unas elecciones vascas, el año que viene, en el mes de junio, en el que el PNV y Bildu van a pelear la victoria, probablemente la victoria caiga para el lado de Bildu, y claro, Bildu le va a decir a Pedro Sánchez, a ver, yo te apoyo, a cambio de que tú apoyes a Arnaldo Otegui, y el gobierno vasco, y el PNV la va a pedir lo mismo, así que ahí, sinceramente, pues hombre, va a haber una contradicción bastante destacada, que a ver cómo se resuelve, también va a haber elecciones catalanas, y evidentemente, yo creo que a Junts no le interesa, sinceramente, ir a unas elecciones catalanas, siendo el soporte de Pedro Sánchez, a Esquerra tampoco le debería de interesar mucho, de hecho, ahí hemos visto lo que le ha ocurrido a Esquerra, sobre todo en elecciones generales, 15 diputados, después 13, y ahora 6, o sea, que lo de apoyar al PSOE, lo de apoyar a este gobierno del Estado español, opresor, como dice un independentista, no es que le haya venido muy bien a Esquerra, y a Junts lo que le importa es el gobierno catalán, así que tampoco ha sido muy bien, si le interesaría llegar a unas elecciones catalanas, apoyando al gobierno de Pedro Sánchez, por eso digo que en el caso de que al final salga una investidura adelante, y haya un gobierno, sinceramente, las opciones de que dure mucho, no serían elevadas, la verdad, pero bueno, eso, en el caso de que haya una investidura, en el caso de que salga adelante, si no, por supuesto, todo el mundo tendrá que estar preparado, en el caso de que haya repetición de elecciones, el próximo 14 de enero, como digo, ninguno de los dos escenarios, evidentemente tenemos que descartarlos, y simplemente quiero cerrar el vídeo con otro pequeño comentario, como ya hice ayer, sobre el Partido Popular de María Guardiola, porque bueno, ayer volvió a ocurrir otra cosa lamentable, en la Asamblea de Extremadura, el Partido Popular votando a favor de una iniciativa pro-abortista del PSOE, y dejando a Vox solo en la defensa de la vida, una más de María Guardiola, una más del Partido Popular de Extremadura, que no quiere quitar subvenciones a sindicatos, que defiende el aborto, que defiende el feminismo, y que en una entrevista hace unos días menospreció a Vox, que no olvidemos, es el partido que permite que María Guardiola gobierne, porque para empezar ni ganó las elecciones, las elecciones las ganó el PSOE de Vara, María Guardiola, que fue una de las responsables del desastre que ocurrió el 23 de julio, que ya está echando las papeletas de la lotería, para que si hay elecciones, vuelva a ocurrir exactamente lo mismo, por este comportamiento lamentable, y yo ya lo dije abiertamente ayer, lo vuelvo a decir abiertamente hoy, si Vox tiene que tirar a María Guardiola, y dejar de apoyar a María Guardiola, tendrá que hacerlo, pero hay que mantener los principios, hay que mantener la dignidad, la gente en Extremadura ha votado a Vox para que haya un cambio, si no hay ningún cambio, eso va a pasar factura a nivel electoral, por lo tanto, si nada va a cambiar en Extremadura con el Partido Popular, tú no puedes apoyar al Partido Popular, porque al final el elector, que además de Vox se entera mucho de las cosas que pasan, por supuesto, no es como el elector de PSOE y PP, que no se entera de nada, claro, el elector de Vox ve, a ver, yo estoy apoyando al Partido Popular, o he votado para que, bueno, en este caso se haya apoyado a María Guardiola, María Guardiola no hace nada, María Guardiola no se desprecia, María Guardiola es una sinvergüenza, pues por supuesto no se puede apoyar a esta señora, no se puede apoyar, y ya está, si no va a haber ninguna diferencia entre que gobierne Vara, a que gobierne María Guardiola, pues no podemos apoyar a María Guardiola, y si el gobierno se va a tomar por culo, y tiene que hacerse elecciones, se hace, María Guardiola, aprende usted de Mañueco, del Partido Popular de Castilla y León, dejando trabajar a Juan García Gallardo, dejando trabajar a los consejeros que tiene Vox, protegiendo el campo, la industria, los jóvenes, la natalidad, las familias bajando impuestos, aprende María Guardiola del gobierno de Castilla y León, aprende María Guardiola de Carlos Mazón, que al día siguiente PP y Vox firmaron un acuerdo de gobierno, o aprende de Jorge Azcón, que al principio decía lo de gobernar en solitario, pero al final también metió a Vox dentro del gobierno, deje usted de poner palos a las ruedas, o de lanzarse piedras contra su propio tejado, María Guardiola, pero bueno, qué podemos esperar de la Irene Montero del Partido Popular, que ya en campaña defendía la ideología de género, el aborto, los ilegales y demás soplapolleces, por tanto, desde aquí lo digo abiertamente, si el Partido Popular de Extremadura va a seguir haciendo el gilipollas, no se puede seguir apoyando a esta charo podemita, pues nada, simplemente hasta aquí ese segundo y último vídeo de septiembre, hoy sábado 30, como siempre, os salvo a la pereza, que os suscríbete y se ha dejado un comentario, y ya nos vemos en los próximos días y semanas, con los vídeos aquí en el canal, hasta luego.